¡Va a tres! ¡Baja! Dentro de tres semanas, yo estaré recogiendo mis cosechas. Imaginad dónde querréis estar. Y se hará realidad. Manteneos firmes. No os separéis de mí. Si os veis cabalgando solos, por verdes prados el rostro bañado por el sol, ¡que no os cause temor! Estaréis en el elisio, ¡y ya habréis muerto! ¡Hermanos! Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad. Dispárame mil balas y me mantengo de pie, algún día me caí, pero me levanté. Yo sé que Dios me cuida y tengo fe, cuando todo es difícil hay que esforzarse para permanecer. No os miento cuando digo que no merezco castigo, pero lo sufrí. Si me preguntan si vale la pena vivir, diré que sí, a pesar de los problemas. En el infierno se cumple condena y yo no estaré allí. Nadie dijo que fuera fácil la vida, pero no todo es sufrir. Risas y momentos que a nadie le cuento, el tiempo dirá que no miento. Y después de tanto sufrimiento, en paz podré morir. Iré más allá a descubrir la verdad y traérosla en un tema de rap. Para que luego digáis que no vale pa' na'. Pero si mentís y fingís, si no veis que soy el mejor, es que no distinguís. Entonces vendré y os el culo os azotaré hasta que recuperéis la fe en mí. Sentado en mi casa cumpliendo cuarentena, ahora entendéis que la libertad vale la pena. Y que cuando se está preso sin motivo, la fe es lo único que queda. Y seguiré rapeando, a diferencia de vosotros por la calle cuando ando. Pensando que ayude a alguien y serví pa' algo. Dios todopoderoso y supremo, castígales con furia y que sientan el temor. En este terreno me entreno y el rap lo entrego después de tanto sudor. Ey yo, yo, el rap.